¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV, inicio de semana lunes. Ya nosotros estamos listos y preparados para llevarles todo lo que ha sido noticia a lo largo de este fin de semana y por supuesto en las últimas 24 horas, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional. Nosotros en estos momentos les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter pueden encontrarnos como arroba somos los medios, arroba noticias, BQTV, mi cuenta personal, arroba marialemedios para que se mantenga informado. En estos momentos nosotros vamos a dar inicio a nuestra ronda informativa y lo vamos a hacer ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente que en estos momentos nos presenta una información destacada y es que la canciller de la República, Delsi Rodríguez, denuncia en la OEA actuación de Almagro contra Venezuela. Vamos a ampliar esta información para todos ustedes. Este lunes en horas de la tarde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, también conocido como la OEA, recibió a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien asistió para defender las acciones injerencistas promovidas por el secretario general Luis Almagro y otras 18 naciones que apoyan sus discursos. Al principio la canciller expresó que desde su designación Almagro se ha dedicado a agredir a Venezuela y al gobierno nacional. En este momento leemos palabras textuales y dice debemos hacer historia, los pueblos del mundo deben conocer este oscuro personaje y también desde su poder señaló que el secretario general tiene una meta muy clara desde su designación y es ayudar a destruir el gobierno constitucional establecido en Venezuela. Y a propósito de estas declaraciones a continuación vamos a escuchar las palabras de la canciller de la República, Delsi Rodríguez. Debo aclarar que Venezuela ha solicitado con satisfacción un consejo permanente el día de hoy. Justamente para aclarar y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar y a ellos honramos la precedencia histórica que significó para los pueblos de la patria grande el concepto del proyecto bolivariano. Ya lo habíamos dicho el año pasado en este mismo Salón. Hay dos modelos contrapuestos, hay dos modelos antagónicos en el seno de la organización. El proyecto bolivariano basado en la unión de la patria grande basado justamente en la defensa y la profundización de la independencia y la soberanía de nuestros países y un proyecto expansionista territorialmente, culturalmente, militarmente, mediáticamente desde el hegemón del norte. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano alertados por las graves acciones que desde la organización de estados americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma cómo desde la llegada del secretario general Luis Almagro ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016 llevada a cabo en República Dominicana se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región por la desviada actuación del señor Almagro por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Nosotros continuamos con este importante tema y para ello vamos a ampliar una información reflejada en la www.noticiasbarquisimeto.com y dice que Tribunal Supremo de Justicia pide remover al Magro de la OEA vamos a ampliar esta información para todos ustedes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno instó al gobierno a solicitar la remoción del secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro quien acusó de pretender presentar agresiones contra el pueblo y contra la constitución de nuestro país sin embargo a continuación vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno Considerando que la conducta reiterada del actual secretario general es contraria a la naturaleza los propósitos y los principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos suscrita por los Estados miembros al emitir un escrito con expresiones cargadas de subjetividad y emocionalidad impropias del lenguaje jurídico y diplomático circunstancias que debe la complicidad con los factores desestabilizadores de la democracia en el continente Acuerda primero rechazar públicamente el escrito presentado por el actual secretario general el 14 de marzo del 2017 al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por contener señalamientos injerencistas infamantes y lesivos al orden democrático y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela segundo condenar enérgicamente el atentado contra la paz ciudadana que pretende generar una matriz internacional que delegitime al Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela como poder autónomo independiente garante de la soberanía popular y como máximo y último intérprete de la Constitución tercero atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el Poder Popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo venezolano cuarto exigir al actual secretario general respeto al diálogo político permanente que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela al funcionamiento democrático institucional y a la paz ciudadana quinto respaldar la política exterior del Estado venezolano en la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y exhortar al Ejecutivo Nacional para que ejerzan todas las acciones nacionales e internacionales a los fines de garantizar el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la soberanía nacional sexto solicitar al Ejecutivo Nacional que considere la posibilidad de proponer la remoción del actual secretario de la Organización de los Estados Americanos señor Luis Almagro a la Asamblea General según lo establece el artículo 116 de la Carta de la OEA dada la reiterada agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones Continuando con este tema también un miembro del Gobierno Nacional en este caso el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Ernesto Villegas aseguró que las acciones injerencistas que emprende el Secretario General de las Organizaciones de Estados Americanos OEA Luis Almagro descalifican al organismo internacional que tenemos en la OEA creo que nosotros tenemos que enviarle las mejores vibras a nuestra hermana canciller Delcy Rodríguez desde aquí desde Venezuela porque va a enfrentar un escenario donde el nombre de Venezuela debe quedar soberanamente en alto realmente dado rienda suelta a una obsesión personal por encargo una obsesión mercenaria contra Venezuela este señor ha descalificado al organismo del cual el Secretario General Venezuela tiene razones de sobra para digamos considerar absolutamente prejuiciada la postura del Secretario General y nuestra ahora ese documento finalmente es un control de daños a una política que fracasó o sea allí tuvieron que conformarse con un documento de corte injerencista porque no tuvieron la fuerza necesaria para activar realmente un mecanismo de intervención que es lo que buscan al final el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales en ninguna parte decía que se suspendía el derecho a la vida sin embargo sus fuerzas represivas asumieron la suspensión de garantías constitucionales como una licencia para matar y resulta que se produjo la masacre más grande de toda la historia de Venezuela lo mismo pasa tú no puedes darle un cheque en blanco que es lo que implica la fulana activación de la Carta Democrática Interamericana para poderes mundiales que además pasando por una grave crisis económica encuentran en el fomento de las guerras y la posterior reconstrucción de los países que ellos mismos destruyen un mecanismo de reanimación de sus respectivas economías es un paso sumamente grave es un paso frente al cual los venezolanos y las venezolanas tienen que tener un mínimo de respeto por el suelo por la patria que los vio nacer no pueden extenderle a unos gobiernos extranjeros una autorización una patente de corso para hacer aquí lo que les venga en gana con el pretexto de un fin hermosísimo dicen para que haya elecciones hay como van a haber esas elecciones es lo mismo que pasaba cuando cuando Carmona lo mismo decían cuando decían para el golpe de estado no es que lo que queremos es que haya elecciones y resulta que detrás de ese llamado a elecciones lo que había era una agenda golpista yo digo detrás del supuesto propósito de convocatoria de elecciones muy loable porque además vivimos en una democracia la constitución de la república bolivariana de Venezuela lo contempla elecciones y aquí ha habido hay y habrá elecciones no solamente la comunidad internacional se pronuncia en el caso y la situación que presenta Venezuela esto ante la solicitud también de la carta democrática sino que en esta oportunidad vamos a escuchar declaraciones del gobernador del estado Lara Henry Falcón quien aseguró que la activación de la carta democrática es una alternativa para que este año 2017 se realicen las elecciones regionales a mí me parece a mí me parece que no no es que me parece estoy convencido de que no existen además fíjense ustedes que lo que lo que se ha planteado como dije es por el contrario un acompañamiento diplomático vista la renuencia que existe desde las desde las instituciones del estado en asumir lo que es un mandato de la constitución lo que decíamos ahora porque no hubo elecciones aquí regionales en el mes de diciembre como es que los gobernadores tenemos un mandato postergado sin ninguna justificación no existe no es una razón suficiente el hecho de que estemos en un proceso de validación de partidos no lo es porque se pueden llevar las dos cosas de manera paralela y por eso es que estamos pidiendo nosotros como está pidiendo buena parte del país me atrevo a decir que la gran mayoría del país lo que está pidiendo es que hayan procesos electorales que vayan determinando un curso distinto al destino del país en otro tema informó que desde la gobernación del estado lara continúan las obras sociales ante ello anunció la implementación de un nuevo plan para la próxima semana en donde entregarán alimentos a todos aquellos en situación de calle porque esta semana estamos viendo a ver si esta semana arrancamos con el programa Paquita con lo cual estamos estimando repartir unos mil mil raciones de alimento diarias a personas en condición de calle a personas que normalmente por ejemplo los leones ¿cómo podemos hacer para llegarle a gente que no come niños y personas que están allí siempre pidiendo para comer es un programa nuevo y en 15 20 días debemos estar entregando las primeras becas del plan Juan Pablo II medio salario mínimo vamos a llenar el estadio con 25 mil personas ya les llenamos el domo ahora vamos a llenar el estadio cuando digo el estadio es los bleachers tribuna silla y hasta el campo para que ustedes vean hacia donde se dirige la acción social del gobierno progresista del área en este momento nos corresponde realizar nuestra primera pausa comercial sin embargo no se retiren que a regreso continuaremos con esta emisión de noticias NBTV NBTV